estás con el capo te voy a matrizar las ofertitas de black friday cada vez más desesperados los yankees podés creer las ofertitas de black friday para los que no saben es el comienzo de las compras de navidad de todo lo que se hace a medida que se acercan las fiestas los tipos eligen el día después de thanksgiving que es el día de acción de gracias que es un festejo yankee que se hace y es el día que los negocios ponen las ofertas más zarpadas del año entonces la gente sale desesperada hay cola se matan viste si pones este vídeos de black friday en youtube ahí vas a ver toda la gente cagándose a piñas porque ponen ofertas viste asquerosas así por decirte y entonces este acá tengo estos son los lugares más grosos este tenés best buy que son walmart que es un supermercado pero tiene electrónicos best buy se especializan electrónicos para los que no saben y target es un supermercado que también tiene electrónicos estos son los tres lugares más grosos después tenés negocios de ropa de otras cosas pero no es lo que nos compete pero se dice se llama black friday porque es como que las cuentas se ponen en negro viste las cuentas de un negocio si están en rojo es como que están en pérdida y cuando están en negros que da ganancia por eso se dice black friday y salió el nombre no tiene nada que ver con los drones no no pero el tema es este para los que no saben y voy a mostrar yo siempre es una tradición en el canal del capo que te muestro las ofertas que van a ver y después yo voy al día a filmar el bardo todo y te muestro también hay cosas que se agotan otras así que arranquemos bien rápido quiero mostrar lo que nos interesa después si quieren pongo los links si ustedes quieren investigar y desde argentinos latinoamérica para la mayoría de que miran al capo son de latinoamérica yo creo que puedes comprar viste y mandarlo pasa que tenés que tener en cuenta que tiene pagar envío y la aduana después no pero estas ofertas viste muchos me decían pero son reales porque a veces en otros países se hace me contaban que en argentina sea black friday pero acá los tipos le suben el precio entonces con el descuento que te da prácticamente es a lo mismo y no acá es más acá es zarpado en serio así que te paso a mostrizar arranquemos con con best buy que es un clásico uno de los negocios preferido del capo puedes ver a las cinco de la matina los jueves o sea antes era los viernes ahora lo están cambiando al jueves que es el mismo día de acción de gracias y la cagada que hay gente viste supuestamente es un feriado y hay gente que tiene que laburar un garrón y a esta hora viste acá los yanquis comen bastante temprano viste la cena y este es un horario medio complicado viste ellos a las cinco de la tapa poner la cena la comen a las seis siete de la noche es como que la gente está comprando en vez de estar con la familia malísimo yo por suerte viste con mi familia comemos tarde vista a las nueve y es típico de argento allá comes tarde pero te voy a mostrizar lo que nos compete peliculitas en blu-ray 7 con 99 esto es todo en dólares no igual acá me traje el convertidor no para que vean es ponerle 8 dólares no toc es como que te saldría 140 pesos películas de blu-ray después acá tenés teléfonos computadoras este pero vayamos a logros o mira esto es zarpado la xbox one x 189 dólares que sería como tres mil pesos más o menos contando de ronda los nueve mil diez mil doce mil pesos tres mil pesos 189 dólares la xbox one x camaritas tenés apple ves estos doorbusters quiere decir que son los ofertas que sólo duran cierto tiempo entendés esto es a las cinco de la tarde van a abrir los jueves que el jueves puestante está cerrado porque es de acción de gracias pero bueno ellos lo abren y sólo dura ese día entendés sólo el jueves y encima se agotan la mayoría estas cosas que a unos bits 159 dólares nos viváis no estás hablando de te lo voy convirtiendo por si la gente les tiene dudas como dos mil setecientos pesos los bits va a ir re acá estamos juegazos con los duríes lo va a poner a 40 dólares realmente sale 60 y esto su destini les tenés el fifa todos 30 dólares que serían aproximado toc como 500 pesos más siempre me confundo pues tenés teles drones me ateles de 4k por 279 dólares este ya es lo el viernes ves a las ocho de la mañana el viernes tenés estas ofertas acá hay teles tenés teles estas son para equipos de para escuchar de hop tier no que es lo que es para audio de para la tele y acá tenemos mira la play 200 dólares va a estar la play que vendría a ser 200 dólares son tres mil y pico no si tres mil quinientos pesos la play 4 y la xbox este un poquito más se puede que trae un juego la play con que te viene con el yo destinaba y estos juegazos que son bastante nuevos y ver windows 25 dólares a mí a veces asas escribe origin que se hace poco 35 dólares el forza el de south park el nuevo denis for speed que esté el overwatch esto está en 30 a mira el vía del playstation vía 300 dólares va a estar baratongo está bueno los controles van a estar 40 dólares nice nintendo la switch va hasta 300 dólares que creo que es el precio normal no sé si le bajaron mira este el for honor 15 manguitos me interesa ya te digo ernesto 15 dólares son 260 pesos una locura a mí ya red el nuevo 20 dólares no ha zarpado final fantasy 20 dólares todos juegos nuevos auriculares muy grosso muy grosso mira recién el blu ray 7 dólares el blu ray de la mujer maravilla el blu ray de la mujer maravilla 140 pesos un blu ray de la mujer maravilla 4 dólares boludo 4 dólares boludo son 70 pesos para que te la cortes arnaldo de a series la última temporada de walking de 10 dólares una increíble música a mí a vinilos van a estar en oferta ya viste están poniendo en los negocios después de teléfonos cosas de computadora esto voy a voy a pasar todo todo rápido viste porque estos son con contratos así que bueno después el que quiere investigar les dejo ahí este la los links ahí abajo computer mira cacho de escritorio 900 dólares con core 7 y 6 g de memoria grosso estos son todos accesorios de computadora placas gráficas todo todo lo que nos interesa no ahora tenés material de internet para para el autazo acá tenés auriculares 100 dólares los auriculares de sony que más mira school candy este diferentes marcas esta school candy es una marca que se hace que es de acá de utah la compañía me vas las camaritas 300 mango mira una sony nada está igual esto ya tengo eso tal pedo camaritas los drones están buenos este drone grosso 900 esto está bueno para complizar el gimbal que es para que viste no se te mueva la que mantiene estabilidad zarpada esto está muy bueno para darle masa esto más camaritas y estos son todos electrodomésticos todos los salteo porque no nos compete electrodomésticos para el hogar y bueno ahí terminó el de besby pasamos al de target por el de walmart creo que es el más zarpado mira 189 es la exocción es zarpado encima de los discos de 4k vamos a lo que nos competen directamente pues el que quiera ver le pongo los los links acá tenés mira juegazos 15 dólares tuc zarpado boludo tenés el resident pero seguimos acá tenés evil we dance todos estos juegos son 30 manguitos shadow war evil we dance fifa madem todo lo último todo lo último 30 manguitos estás hablando de para que es una idea 500 pesos te querés matar arnaldo jajaja después tienes películas ves cuatro dólares son blu-ray algunas vamos a ver el detalle que acá te muestra deadpool casa fantasmas acá hay series 10 dólares mira esta ya la vimos en vez vista walking dead este game of thrones a red de excitado re excitado que a suiza de squad 6 dólares el blurri boludo el blurri bueno bueno acá esto bueno ellos venden juguetes la darby boludo la darby boludo la darby boludo proseguimos proseguimos juguetes boludeces cacho de moto boludo tipo 85 dólares la motito de ropi tics ropi tics de peopet listo me lo compro listo me lo compro listo me lo compro peopet 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 electrodomésticos no nos compete no nos compete no nos compete acá hay más juegazos ves esto ya lo vimos destino y dos lloros bueno en 30 manitos está bueno a veces uno viste va al otro negocio por si no conseguiste mira acá tenés esto puede tocar si acá te muestra 5 dólares boludo esto es en dvd así dvd movies está bien porque si no demasiado barato mira una sharp boludo mira sharp de 55 pulgadas sharp marca buena 4k 300 dólares boludo te querés matar hirnaldo matar hirnaldo 5.200 pesos hija de puta la gente bueno te muestran televisores en par de computer mira a con el gran turismo viste viene el prestigio enviar y creo que este es un combo te trae la camarita la cámara el headset y el juegazo está buena un modo de tentador me ha doscientos manito acá también 189 mira xbox la van a poner más barata boludo que hijos de poe el tec en 20 manguitos y tec en 7 hacen chiquititos pero bien in justice 2 está también 20 manguitos el horizon también rainbow seals call of duty estos juegos son bastante nuevos shadow of war enchanted evil we dance bastante parecido a los otros no 12 mangos mira el call of duty esos ya son viejos no watchdog 2 deadpool mortal kombat esto es más viejo todavía bueno pues seguimos teléfonos trescientos mangos visto en samsung peliculitas dos dólares esto creo que las de dos dólares son son dvds nada más de la cima está tan chiquitito pero bueno este y hay bluris mira de superhéroes esto es bastante actual logan hijo de puta se ve re chiquito no sé por qué a ver se puede bueno ya fue no sé se podrán dar juguetes juguetes pijama de pelpet un pijama de pelpet 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 de su pica america sword spiderman fanisher flash todos los villas todos los villas una rueda o luna rueda o luna rueda sentamos está re excitado no este año quiero hacer algo diferente voy a ver si voy a varios negocios no sólo filmando el bardo sino que no mostrizar viste todo lo que la xbox one x la dejaron a 500 dólares igual viste 30 dólares me acaba estar más barato el assassin's creed origins en otro está 35 viste me interesa me interesa me interesa me interesa me interesa 250 veces está te trae con el call of duty el halo un control una mesa de ping pong está bueno es y acá creo que ya terminó ves acá está online ves esto como que son ofertas son online ahora están promocionando más todo lo que es online de lo que es este todo lo que es así que bueno gente no quiero hacer muy extenso esas fueron las ofertas de black friday 2017 de estar filmizando obviamente todo el bardo el bardo el bardo el bardo voy a dejar acá la sección grosa que nos compete así que bueno espero les haya gustado el videíto y ten atento esto es a fines de noviembre creo que cada 24 de noviembre lo del black friday ves acá este también abre las 6 está bueno porque uno va a las 5 te vas a y después a las 6 a walmers no pero esto me gusta de 20 manitos el tekken skyrim horizon hay un par de interesantes acá viste mira este un combo de call of duty dos juegos no sé qué es esto a ver el call of duty y el infinite warfare están los dos por 60 está bueno pasa está muy chiquitito no sé por qué lo hicieron este bueno gente no se la toquen mucho y nos estamos viendo en otro videíto la gente black friday